Bueno, como todas las noches, hay dos votos, un veto, en este caso los votos es de las señoritas, Paula, Alejandra, el veto lo tienes tú, José, y si ellas coinciden en los dos actos que quieren mandar a las semifinales del domingo, pues tu trabajo estará hecho. En caso de que no, te tocará a ti decidir qué acto se va a su casa. Alejandra, tus dos votos de esta noche. Ok, como he dicho siempre, me interesa que este programa tenga variedad y que haya talento y que existan actos para todos los gustos, porque de eso se trata, Colombia tiene talento. Por ser un acto único, que fue creativo, que se nota que trabajó y que el talento salta a la vista, mi primer sí de esta noche es para Marlon Nieves y sus cuatro enanitos. Ahí está el primer voto de la noche, Marlon. Tienes otro voto, Alejandra. Y mi siguiente sí es para un acto que realmente no queda mucho que opinarle, porque pues no es que hable solo, canta sola. La Gardelita. Bueno, los dos votos los tengo a mi derecha, esos los de Alejandra. Tu turno, Paula. Bueno, mi primer voto es para un acto que si existiera la posibilidad de mandar un acto directo a la final, lo haría, con la Gardelita. Bueno. No se puede, no se puede. Entonces, por eso hoy te doy mi voto. Marlon, me encanta que estés acá. Antio Cumbiaqueño. Como les dije, un acto sólido. Los panas, maravillosos. Yo creo que los tres son muy buenos. Tienen un altísimo nivel cada uno en lo suyo. Pero para mí son magistrales los panas. Mi voto es para ustedes. Te tocó, José. Lo que yo sé que nunca queréis es tener en vuestras manos el veto. Sé que es un momento complicado porque en tus manos está enviar a alguien a su casa y desde ese momento acaba su sueño de conseguir los 500 millones. Acaba su sueño de conseguir, pues, ganar. Colombia tiene talento. Eso no quiere decir que acabe su sueño de seguir cantando o de seguir haciéndolo de ellos. Pero la decisión está en tu mano. Hoy es de esas noches que uno hubiera querido tener actos variados y no tener que ponerlos en esta situación. Los tres actos que tenemos esta noche me parece que tienen un nivel excelente. Me quedaría con cualquiera. Pero no puedes. Tienes que elegir uno que sería el veto el que no pasa. A ver, José. Deseándoles lo mejor, el veto esta noche es para los panas. Ustedes dos siguen. Significa que la Gardelita, significa que Marlon los vemos el domingo en las semifinales. Con este veto significa que Colombia tiene talento. El show de hoy llega hasta aquí, pero nos vemos mañana con más talento de Colombia. Claro que sí. Un besito. Buenas noches.